¡Hola! En este vídeo vamos a aprender cómo calcular el volumen de un cilindro. El volumen de un cuerpo geométrico es la medida del espacio que ocupa ese cuerpo geométrico. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro se calcula hallando el área de su base, que en los cilindros la base siempre son círculos, y multiplicándose el resultado por la altura del cilindro. Fijaos, aquí tenéis la fórmula. El volumen del cilindro es igual al área de su base, que hemos dicho que siempre es un círculo, por su altura. Bueno, pues ya sabiendo esto, sabiendo la fórmula y teniendo los datos de las medidas, vamos a empezar a calcular el volumen del cilindro. Lo primero que tenemos que hacer, calcular el área de la base. Hemos dicho que la base es un círculo. ¿Recordáis cuál era la fórmula para calcular el área de un círculo? Para calcular el área de un círculo, lo que hacíamos era multiplicar el número pi por el radio y elevar el radio al cuadrado. La fórmula era pi por r al cuadrado. Pues como os digo, vamos a empezar a operar ya. El volumen del cilindro, vamos a indicarlo con una v mayúscula. Es igual a pi, el número pi lo vamos a indicar solo con dos decimales. Sabéis que el número pi es infinito, podríamos continuar 3, 14, 16, pero lo vamos a dejar en 3, 14, con dos números decimales. Por el radio, que la medida del radio es 4 al cuadrado. Y esto, que es el área de la base, pi por r al cuadrado, 3,14 por 4 al cuadrado, es el área de la base, lo vamos a multiplicar por la altura. La medida de la altura son 11 centímetros. Continuamos. El volumen es igual a 3, 14 por 16. Vamos paso por paso para no liarnos. 4 al cuadrado son 4 por 4, 16 por 11. Y ahora vamos a resolver los paréntesis. El volumen es igual a 3, 14 por 16, que son 50, 24 por 11, que es la medida de la altura. Y ya vamos a hacer la última operación, que son 50, 24 por 11. El volumen es igual, si hacemos esta multiplicación, el resultado va a ser 552,64 centímetros cúbicos. Recordad, el resultado hay que expresarlo en centímetros cúbicos, en este caso porque estamos usando centímetros. Si estuviésemos usando metros, metros cúbicos, si estuviésemos utilizando decímetros, decímetros cúbicos, el volumen hay que expresarlo en, como os digo, centímetros cúbicos, o metros cúbicos, o kilómetros cúbicos. No lo confundáis con el área. El área lo expresábamos en metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, pero estamos hablando de volúmenes, estamos calculando volúmenes. Entonces, hay que expresarlo en centímetros cúbicos. Entonces, ya tenemos el resultado final del volumen de este cilindro, 552,64 centímetros cúbicos. Como veis, solo hemos necesitado dos datos para hallar el volumen del cilindro. Por un lado, el radio del círculo que forma su base y la altura. Nada más. Con estos datos y sabiendo la fórmula y, por supuesto, recordando cuál era la fórmula para calcular el área del círculo, pi por r al cuadrado, hemos podido calcular el volumen del cilindro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!